Dame Señor esa fe que mueve a las montañas esa confianza inquebrantable de los hijos de Dios. Dame esa seguridad que viene de tus promesas y al contemplar tus milagros fortalece mi fe, mi fe. Hoy quiero mi voz alzar Señor y cantar alabanzas a ti. Te alabo, te exalto y te doy mi adoración. Dame Señor la virtud de reconocerte en estas cosas que me rodean. Obras de tu amor. Hazme obediente Señor para cumplir tu voluntad y al ver tu mano guiando vea el futuro con fe. Hoy quiero mi voz alzar Señor y cantar alabanzas a ti. Por colmarnos de tus bendiciones te agradecemos Señor y agradecemos Señor. Amén. Amén.